...el filófono así. El presidente dice que yo soy un maestro, ¿sí que viene? Señores y señores, buenas tardes. Los pueblos viven del presente, pero no se nutren del presente mismo. Sus vidas van hacia el futuro, como un índice de progreso, de bienestar y superación. Pero siempre amparados por el ejemplo del pasado. Aquellos que olvidan sus héroes, sus instituciones, te matará la brújula que indica su norte. Y marcharán así desorientados, sin conocer el punto de partida y sin saber el término de su postura. Y digo esto porque, habiéndolo escuchado recién al presidente del círculo, doctor Maciles, de haber tenido largas conversaciones con mi estimado amigo, Alberto Allende, y me doy cuenta que esta institución del círculo plantea lo posible en rescatar la presencia de los próceres. Pero no solamente la presencia, sino también buscando la vigencia de los mismos. Hace unos instantes, el doctor Maciles nos decía que había más de cuatro mil que están incorporados a ese pensamiento. Y por otra parte, afirmaba algo muy importante, que es la esperanza de poder concluir el pensamiento que hace liberar a todos aquellos a través de los próceres que estimamos una realidad efectiva. Hoy, tendría que referirme especialmente al General San Martín, su proyecto continental, sus ideas. Debo decir que hace más de 30 años integro el Instituto Nacional San Martíniano y también que fui su presidente. Esto significa que he estudiado profundamente alborosalista. Pero también integro la sociedad bolivariana de la República Argentina. Y al decir esto, quiero referirme a Emilia Melotti, mi amiga de tantos años, que integra también el Instituto San Martíniano y que por otra parte, como bolivariana, ha trabajado siempre con acercar el pensamiento de San Martín y de Bolivar en la proyección americana. Con Emilia hemos caminado juntos, congresos, reuniones, y todo ello ha significado para mí acercarme al pensamiento positivo de los golosales americanos. Me pidió especialmente mi estimado amigo a Lendi y Arte, que nos unió a través del pensamiento de un presidente americano, de la Escribarra, a quien el mucho estimó, y yo también. Me pidió que hablara sobre San Martín especialmente. pero me voy a permitir referirme a San Martín y a Bolivar, siempre por la anuencia de mi querida amiga Melotti. El día 25 de julio, atención, el día 25 de julio, una boleta del hombre en Macedonia va navegando por el río Guayas. Esa boleta ¿Quién viaja? San Martín, acompañado por sus dos escales, blanco escalada por una parte y por la otra también acompañado por Rofino Vido. La intención es entrevistarse con Bolívar. Pero antes de ello se detiene en la boleta, tira anclas y recibe la visita del guayaquileno Olmedo y compañero. ¿Qué se trata de esta visita? Guayaquil es un pueblo muy importante. Tanto Bolívar como San Martín deseaban adecuarlo a su territorio. Cuando llegó San Martín a Perú en 1820 los adeccionistas guayaquileños al presidente Estrada Olmedo se acercaron al Perú pidiéndole la adección del Perú perdón de Guayaquil al Perú. Por su parte a su vez Bolívar deseaba en base a viejos presupuestos coloniales anexar Guayaquil a Colombia. Desde eso era lógico Guayaquil era un puente muy importante y sabía que su posesión significaba también un poderío marítimo. en esa reunión que comienza Bolmedo a San Martín que Bolívar había llegado unos días antes había arreado la bandera peruana que había levantado la bandera colombiana bajo la santa idea de que decore el territorio de acuerdo a principios coloniales. se planteó un problema previo a la entrevista porque iban a entrevistar a San Martín de un que era este si San Martín baja hasta el territorio guayaquileno está reconociendo su soberanía y si no lo hace está dando la poca importancia a la entrevista a la cual Bolívar estaba preparado a recibirlo para hablar sobre el tema que ya mencionaré y que sin duda ha de profundizar mi estimada viva. Blanco Encalada le aconseja no bajar le dice si baja o se reconoce la soberanía colombiana en Guayaquileno. Sin embargo San Martín no está de acuerdo porque piensa que iba a darle de poca importancia a la entrevista si Bolívar acudía al barco Macedonia. Acabe de leer una carta que le envía ese mismo día Bolívar San Martín por un ayudante. que le envía así así gracias Dice el texto al medio Avisado Bolívar de que San Martín estaba en el río Guayas le dirigió el 25 de julio de 1822 una carta inventándolo a bajar a la ciudad para poder abrazarlo en suelo de Colombia Esta expresión dejaba de paso establecido que Guayaquil pertenecía a su imperio colombiano no pudiendo ya el huésped sino rebuzar la legislación o aceptar el hecho consumado La carta de Bolívar que se ha conservado aún en el archivo de San Martín que actualmente se encuentra en el Museo Nacional dice lo siguiente Bolívar Bolívar le escribe a San Martín con suma satisfacción dignísimo amigo doy a usted por primera vez el título que hace mucho tiempo conserva mi corazón y que a usted le ha consagrado amigo le llamo y ese nombre es el que debe quedarnos por toda la vida porque la amistad es el único y verdadero título que corresponde a hermanos de armas de empresa y de opción tan importante será para mí que no venga a esta ciudad como si hubiéramos sido vencidos por muchas batallas pero no no dejará burlada el ansia que tengo de estrechar en el suelo de Colombia al primer amigo de mi corazón y al primer amigo de mi madre ¿cómo es posible? pienso que venga usted de estar lejos para dejarnos con la ofensión positiva en Guayaquil del hombre singular que todos desean conocer no es posible yo espero a usted y también iré a encontrarle donde quiera esperarte pero si desistir de que nos borre en esta ciudad pocas horas basta para tratar entre militares que no somos pero no serán circunstantes esas mismas horas para satisfacer la acción de amistad que va a empezar a existir con la dicha de conocer el objeto de mi corazón de mi opinión por el sentido positivo definitivo y definitivo de la amistad entre los niños san martín ante esta carta tan clara resuelve no aceptar la opinión que le daba a Franco y calada y se dirige de Banzas y continúa su viaje por el río de Guayas hasta la villa de Guayaquil yo he dado cuatro discursos en Guayaquil justamente en el mismo lugar que se abrazaron San Martín y Bolívar y pude comprobar que la gente de Guayaquil conserva en su corazón un profundo amor por los dos restadores debo decir también que Guayaquil está en el trópico en el trópico de Capicorna a dos grados de la línea que divide al mundo en dos partes y paradójicamente en ese lugar que divide al mundo y que es del trópico iban a reunirse los libertadores para hablar de la unidad y yo de la división y esta unidad estaría tal vez a San Martín en el pensamiento de Lafayun aquella tierra donde él había nacido y que mucho se parecía a ambientes del trópico en ese momento observaba pero que iba a San Martín a encontrarse con Bolívar ¿qué querían hacer ellos? ¿cuál era la intención? recordemos San Martín venía de sur a norte Bolívar venía de norte a sur el encuentro era sin lugar a dudas inevitable y venía aún más porque tenían los dos el pensamiento federativo de unir las repúblicas y darle su propio gobierno de acuerdo a la concepción de la época San Martín continúa navegando llega a Guayaquil y se encuentra una multitud sabedora de que venía a Guayaquil hay dos ayudantes de Bolívar y esos ayudantes lo acompañan a San Martín hasta la casa de Carmen es una dama muy distinguida y muy bonita mientras Bolívar lo espera con su uniforme militar y sus contemporáneos San Martín va acompañado su uniforme militar uniforme de granadero está acompañado en ese momento por Guido Luzudiega también lo acompaña Córdoba la Valle más tarde y por supuesto está la preparada una esconda de 97 granaderos acompaña al jefe máximo del Perú el protector del Perú después de haber hecho las presentaciones de estilo Bolívar invita a San Martín a subir las escaleras de la casa y allá tiene la primera reunión acá debo hacer alguna observación San Martín estuvo los días 25 26 y 27 pocas horas fue la primera única y última vez que se vieron San Martín y Bolívar se habían cruzado en Cádiz y también en la loja de Miranda en Londres pero se habían visto personalmente después de esa reunión de media hora San Martín se aleja se aleja de la reunión y tiene las primeras conversación un poco después la Martín de la la de Bolívar dentro del enlucimiento y tiene dos reuniones por último la reunión que llamaría definitiva comienza a la una de la tarde y llega hasta las cinco o seis de la tarde hora en que empiezan a llegar los comensales a una comida que Bolívar te daba San Martín las reuniones fueron intensas pero hay tres cosas que quiero destacar sin duda venían a hablar sobre la organización de los ejércitos y la forma de gobierno de los países de América reforzando a cierta medida el acuerdo que estuvieron en Lima el 6 de julio de 1820 allí empiezan a llegar los invitados que habían sido convocados por Bolívar la reunión tuvo cinco horas los dos foros no se levantaron actas no tuvo nuevos testigos hablaron esas horas entre ellos sin duda refiriéndose a los dos problemas trascendentes como dije era la organización definitiva de la guerra y por otra parte la formación de los gobiernos de las naciones americanas la comida fue alrededor de las cinco de la tarde en aquella época se comía muy temprano no había otra forma de iluminar los caminos entre los faroles por supuesto que los senestes y dice para cierto Ricardo Rojas que los dos próceres que quizás no se hayan podido cumplir de acuerdo en su reunión hayan coincidido en las expresiones expansivas de un banquete cuando llega el momento de los brindis se pone de pie Bolívar pero tenía la frente a San Martín a la derecha de San Martín estaba a la izquierda a la izquierda San Sucre a la derecha de San Martín estaba blanco calada en fin se había distribuido recuerdo a los grados de importancia el lugar en la mesa Bolívar se pade mirándola a San Martín las memorias de espejo de una sában y de Guido dicen lo mismo y le dice a San Martín por los dos libertadores más importantes de la América del Sur San Martín y yo digamos que la historia no ha desmentido había un poco de inmolencia al decir San Martín y yo pero es cierto la historia con el tiempo ha demostrado que los dos grandes libertadores de la América ojal fueron San Martín y Bolívar San Martín se pone de pie repito que las memorias coinciden todo en la expresión de San Martín domina Bolívar y le dice por la salud del libertador de Colombia por la pronta terminación de la guerra y por la organización autónoma de las repúblicas de este continente los dos principios estaban dados termina la comida comienza el baile y San Martín le dice a Guido vámonos que este 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 bullicio ya no me interesa fueron caminando por el malecón soledad acompañado por Bolívar cuando llegaron a Macedonia que estaba esperando Bolívar saca de su bolsillo un retraso y se lo da como expresión de un amigo que le se ha recordado San Martín le dice que va a mandarle con el capitán del meado dos pistolas inglesas y un caballo saína aquí quiero hacer un primero paréntesis antes de llegar a los diez minutos que hace San Martín con ese retrato que le da Bolívar y esto es importante San Martín le pide a su hija que era pintora que con la ayuda de su profesora de pintura precisamente en Bruselas le pide un retrato de Bolívar lo dijo San Martín lo hace es un retrato que se conserva actualmente en el Museo Nacional y cuya réplica exacta la tenemos nosotros en el Instituto Nacional San Martín el tamaño es grande y San Martín ¿qué hace con ese retrato de Bolívar? es curioso lo lleva a su cuarto lo tiene en gran burro y muere con el retrato de Bolívar frente a él yo me pregunté muchas veces yo me pregunté muchas veces ¿es posible que alguien tenga un retrato de una persona que no aprecie y que lo tengas a morir? yo pienso que a veces esa esa pasión nacionalista de los historiadores tanto venezolanos como de Colombia y argentinos lo enfrentaron a los próceres lo enfrentaron por ideas y composiciones que ellos no querían San Martín y Bolívar tenían afecto y amistad entre ellos así lo revelan las numerosas cartas que hemos leído pero hay más y esto es importante cuando San Martín se encuentra allá en los últimos días en Brons y Mer le pide al hijo político a alcalde que tenga sumo cuidado el envío del recato de Bolívar Carranza que después habría de ser el director del museo ¿qué pasa después? San Martín bajó hablaron llegaron los recuerdos entre Bolívar acá se los llama un gran interrogante lo que los historiadores conocemos como la carta de La Font La Font de Luz era un agente naval que en un libro de viaje publica una carta que San Martín escribe a Bolívar esa carta nunca se encontró pero es sin duda una carta que aclara la entrevista de Guayaquil sus conceptos la forma que se encontró la